Voy a sacar este. Ay, no te la dejé bastante y ya está. ¿Dos verdes? ¿Te toca robar dos o qué? Oh, my God. ¿Qué saco, eh? Ay, me la dejaste bastante difícil. No, esa no. Entonces, ¿cuál? Se va a estar acá en el plato al concreto. Ay! Ay, me la dejaste.